¡Eso sonó! ¡La chica ya comenzó! ¡Ahora, un musical! ¡Eso sonó! ¡Ahora, un abrazo de amor! ¡Eso sonó! ¡La chica ya comenzó! ¡Y nos juntamos a la diversión y todos acompañamos con las palmas arriba! ¡El día de hoy sí! ¡15 años! ¡Juntos aquí! ¡Música arriba señores! ¡Zúbate! ¡Llégate al color! ¡Zúbate! ¡Zúbate! ¡Llégate al color! ¡Zúbate! ¡Estaña! ¡La alegría del color! ¡Estaña! ¡El salido inspirador! ¡Estaña! ¡La semilla del amor! ¡Ustedes estamos y llegas tú! ¡Todo se pone mejor! ¡Llégate al color! ¡Llégate al color! ¡Zúbate! ¡Llégate al color! ¡Zúbate! Zúbate, llégate al color Zúbate, súbate, llégate al color Zúbate, súbate Zúbate, súbate, súbate Zúmbate, zúmbate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!